Sonando bien, no se piquen Esto de Yakuza es mafia que en los miles No le paro a los comentarios que critiquen Das a las bitches, mis panas las eligen De a una, vengo con un flow de la luna Directo al centro, no fallo ninguna Nací con un flow de pequeños de la cuna Pa' mi familia en la calle, libertad y fortuna El modo flight, pasame la GG que yo tengo el light Las cosas cambiaron, ya no es lo mismo de antes Quítase al futuro, no estoy en el presente Estamos coronados por la voz en los parlantes Ando first class en la calle delincuente Tú no me vengas con el piquete de maleante Nunca pensé que iba a terminar siendo cantante Ey, ey, making money man Somos círculos cerrados, no quiero más friends Street black combinado con Mercedes Benz Tú pregunta por el gali por si no me creen Ey, los mejores de la cuadra El que se pase de la raya se descuadra Así bendecido el don de la palabra Ustedes son perros porque puros que me ladran Se arrebata conmigo una nena loca Ah, voy a morderle la boca A las amigas dicen que la tengo loca Estamos en un viaje, tú sí, wiki a la roca Con mi hermano Gali, bájame la pali que ya traigo el money Ando con mi honey, yo fui uno de Cali Pa' todas esas mami que herenden millones Estoy en ustedes, solo es que me busco el money Bitches, otro colín Con mi hermano Ford estamos tomándonos un Johnny Con la prenda cara que nos trajeron de Tommy Modelando un par de gatas, esto es pa' mí un hobby Ja, ja, está pa' mí un hobby Bitches, andamos de la ficha Tengo un par de amigas en el party aquí se chicha Con to' mi hermano nos haremos riche en mi chan Ey, ey, nos haremos riche en mi chan Yeah, el modo flight Pásame la Gigi que yo tengo el lighted Las cosas cambiaron, ya no es lo mismo de antes Quítase al futuro, no estoy en el presente Estamos coronados por la voz en los parlantes Ando first class en la calle delincuente Tú no me vengas con el piquete de maleante Nunca pensé que iba a terminar siendo cantante Salgo flight, todo de fly Deme ralco de negro, por la night Pisando el terreno donde tú no entrás Con tu perriambé, rico de con spray Llegale, llágala Si quieres una letra, pues págala Roncan y no están en la nana La me hampana, me hachito la seca Soy un rockstar, como da baby No tengo guitarra, tengo una copa Llego y me robo todos sus babies Quedan crisis en su carrera Le pongo stop, fue por quilombo Si ella se suelta, yo se lo pongo Ya que usan breves, sonando hasta London Y el combo tuyo no le llega a mi combo Hey, hey, los veo un poco nublado Y con las miradas inquietas Enemigos que me tiran, yo voy prendiendo la zeta Se juntaron los poderes, pude a huelen la receta Tenemos todo lo que tú quieres, camino a la meta Con el gali, viaje con par de bichis Y una molly, niggas son más black Bienvenidos a Yakuza Party Estamos bendecidos con el divino No le bajo mami, estamos aborrecidos en el estudio Quemando la mar y tú si perco, tú pides lo que quieras La calle estás a fuego, 200 la carretera con el GD Coronando el momento pronto llega Así que no te desesperes que la fama me espera Hey, no force niggas, que tú no puedas niggas No te pases de la raya, te partimos niggas Pa' llegar donde nosotros, tú nos das la liga Estamos otro corte fuerte, nadie lo derriba Yeah, el motoflight Pásame la GG que yo tengo el light Las cosas cambiaron, ya no es lo mismo de antes Quítase al futuro, no estoy en el presente Estamos coronados por la voz en los parlantes Ando first class en la calle delincuente Tú no me vengas con el piquete de maleante Nunca pensé que iba a terminar siendo cantante No me junto con traicionero Pásame la GG con el fuego Ya mismo con la familia y despego We'll diga la yacusa que no estamos quedando con el juego Lo juro por mi maima que me pego Camino con la Yeezy, me ven y quedan crazy Esto se me hace easy Ya mismo estamos en trending, calle delito el easy Seguimos facturanding, tenemos el cuello freezing De pequeño soy anti, anti yuta Aquí todos llevamos la batuta Algunos se vendieron como puta Tu mina me persigue como buka Nada serio no discuta Y si quieren fin conmigo, vayan juntando la Lucas Soy Galacti, la mafia 17 con el casti Ahora las baby llegan con implante En caleta están las plastis Dime el honor, vi mati con el baschi Pero todos los llevo a conocer a Atlantic Blop, blop Una movie, Pennywise Siempre real, every day, por ley Están copiando de mi style De malas me tiran y rebotan Y acusa al samurai La DJ, ya camberon, no son nai Get the bitchy on the money La mami reviva el party Combinado con la 40 Nada está chupando ahora mía Nos tomamos la pala Y las que también tienen fan y los feelings llenos de mari Lo invertido, lo triplico Panas pa'l delito Socios pa' la calle, muerte Pronostico Son las siete y pico Monra con malditos Son treinta casquillos Cero pa'l perito Ey, ey, ey Diecisiete con la Yakuza No romques de corta si no la usas Te salimos a cazar En la ninja o en la Yahuza Vestido de negro y en la cintura la medusa Anti-healer, anti-paco, anti-jolaron, ploucha Benja, glock de colores Tenemos peine 30 y también los de tambores A tu pussy le da free, quiere que llora calores En el MX-5 de cuero los interiores Dime, shorty, ando con el 40 Con el gali-gali nos tomamos par de moli En el cast y con el vay andamos holly Con los miles gan Contando todo el money Te sacamos la katana Tus perras en cuatro aquí en mi cama Con todos los mantras y la ría de los altas gamas Andamos generando mientras ustedes es la rama Lo que tú haces en un año yo lo gasto en la semana Yeah, el motoflight Pásame la Gigi que yo tengo el light La cosa cambiaron ya no es lo mismo de antes Quítase al futuro, no estoy en el presente Estamos coronados por la voz en los parlantes Ando first class en la calle delincuente Tú no me vengas con el piquete de maleante Nunca pensé que iba a terminar siendo cantante 40, 40, 40, 40, 40, 40 Ey, dinero de luna a lunes, ey Y a toda hora, antes estaba atrás Pero mírame ahora, ey, mírame ahora Ando con puro de gora, ey Me molesta el brillo cuando veo la hora, ey Ya frenamos cuatro naves con puro peligroso Ninguna vez los billetes en mi bolsillo Ya no caben la fama, me dijo ven, así que le dije voy Quieren alcanzarme y no saben dónde estoy Ayer invertí 200 y 500 tengo hoy Partiendo de vista, sigo invito, me conocen como Floyd No le ronquen al papi de los números Dame la alfombra roja y me saco el sombrero A los giles le volamos la peluca Pa' salir en tu tema, depósitame una luca La Gigi me la pasa Gisela Mientras se pagaba, ejemplo en la favela Estamos en modo flight, estando candela Estamos saliendo con pura modelo fa' la abuela Pásame la Gigi, pásame el Rossi Todos me dicen que sin ninguna gestos Se pone loca, el efecto del Tussi Hierba buena pa' que dos Después de 200 de ave, le digo ¿Cuál hace la idea de la capitode蛋 No, no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oscríbete al canal para ver el video! ¡Cuinza mi vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video